muy buenos días mis amigos y amigas cómo están feliz lunes de rebajas ya ando aquí en la tienda es tempranísimo bueno bien exagerada yo no es tempranísimo son las seis de la mañana ya estamos esperando aquí a que abran la tienda para ir a ver qué se va a rebajar el día de hoy esperemos hice algo súper bueno cómo están mis amigas espero le hayan pasado bien yo sé que el día de ayer que es domingo se mantuvieron todos en familia mucha gente celebra easter yo me quedé en casita yo no celebro mis amigas pero de todas maneras es que los huevos están muy caros este año no me quedé en casita mi esposo hizo una carnita asada y ahí disfrutamos en familia un ratito súper súper a gusto y relajado que no la pasamos ya ven que ayer todo estuvo cerrado todas las tiendas cierran así que no hubo videito pero ya aquí andamos tempranito primera hora listas para ver a ver qué se va a rebajar listo se acabó mi día de trabajo ya estoy súper brillosita como pueden ver porque anduvimos sudando anduvimos por toda la tienda arreglando y desacomodando y haciendo de todo ok vamos a mirar mercancía les platico que esta semana se rebajó todo lo que vienen siendo accesorios de mujer o sea cintos zapatos a cosmetiqueras a estas cositas bufanditas que no todas rebajaron una que otras y en este de la marca que ha ven 13 dólares aquí encontré una en esta original era de 44 dólares aquí no más la tenían por 12 dólares y está solo 49 centavos la marca es chau de es un poquito gruesa cita vean si se alcanza a mirar la seca y que la llevo nos llevamos en la primera que me diga que la quiere se la lleva por ese precio que súper verdad a ver vamos a revisar esta otra esta no es que sean con un y están 8 dólares todavía y aquí está otra en plan que está por 8 dólares también creo que era la única que rebajó mis amigas pero bueno trabaja muy muy buena rebaja 49 centavos no le vamos a decir que no todo lo que es bolsas muchísima de ellas mis amigas estamos pensando que van a traer cosas nuevas porque cuando hacen rebajas así de muchísimas cosas es por eso eran las gorritas de 10 dólares a 7 dólares una que otra si rebajó ahí qué bonitos gorritos en otra chévere de 10 a 7 dólares y esta otra de 10 a 7 la mayoría que mire que trabajo fue como puma y chévere como han mirado ustedes saben que ahorita hay muy poca bolsa de marca como que no están mandando las marcas que ocupamos mandan muchas así como esta que es cross y esta ya rebajó de 23 a solamente 16 puras marquitas así mis amigas esta es de 17 a solamente 12 pero al parecer les digo que se está vaciando como que están terminando todo lo que tiene aquí la tienda para traer cosas nuevas de 27 esta de la marca no hay nuestra solamente 19 y aquí está la otra con correa amplia está muy bonita aunque no se demarca era de 16 lo tienen por solamente 11 dólaritos menos que tienen un estimar el era de 33 la tienen por 23 ya un rebajón o no de 10 dólares de la serie de 22 a solamente 15 dólares está también de la marca aldo creo con su mascarita estaba en 35 la tienen por 24 muchísima mis amigas que rebajó así que si viven aquí les gustan bolsitas así que no son de marca reconocida a volar a la tienda inmediatamente mis amigas que todo esto se va a ir como pan caliente otra hermosa bien qué bonita 10 otra a 10 dólares ahorita está perfecto para comprarles a nuestras niñas ya ven que a ellas les gusta todo este tipo de bolsitas mochilitas de 16 dólares y solamente 11 a ver vamos a ver si las estimaron que rebaje que así rebajó estaba en 27 la tienen por 19 dólares en qué bonita y aquí tienen esta otra que está en solamente 13 dólares de es vegana les iba a decir de marca pero no es de marca a 13 dólares por esta otra como les digo todo bien por donde quiera relumbra la etiqueta rosa ahorita creo que por aquí mire una náutica donde está aquí era de 25 la tienen por 17 en color amarillo solamente 10 dólares esta que es así y es de esta marca mis amigas pero original de 14 a ver estas que están transaditas también rebajaron siempre se me hizo bonita esta estaba a 15 la tienen por solamente 10 eso sí las 10 no rebajaron para nada en esta grande de viaje estaba en 30 la tienen por solamente 21 dólares ahí está mis amigas ahí está mis amigas era de 20 la tienen por 14 y la marca es alisa todas estas de tela también dieron el rebajón estaban a 29 y las tienen ya solamente por 20 dólares son así compartimento aquí con cierre y dos compartimentos aquí al frente ya hayan relajado esta verdad todavía está en 20 dólares ven esta de multi set en solamente 12 original era de 17 estas de deluxe 3 están muy bonitas eran de 22 y la tienen por solamente 15 dólares cierra en la parte de arriba trae su correa para hacerse paspar y aquí tienen otra de 13 solamente 9 dólares en qué bonita cadenita y luego correa alto era de 30 la tienen por 21 dólares aquí tienen esta otra que era de 23 la tienen por 16 dolaritos y esta es así está bonita mis amigas como les digo no son marcas reconocidas pero también están muy bellas las bolsitas muy bien hechas en ahí parece que empleo otra etiqueta en rosa era de 20 la tienen por solamente 14 dólares parece que de allá del otro lado mire que tiene etiqueta rosa y vean otra mega oferta no 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 team madden de solamente 49 centavos esta original era de 28 y le dieron el rebajón a solo 49 centavos les digo mis amigas en estas tiendas o más bien si en esta tienda de ross es en el único lugar que ha mirado mercancía así y esta es buenísima calidad ok trae el papel de guías adentro pero no es team madden ok no se vayan a dejar guiar por el papel hasta la tommy está rebajada de 24 solamente 17 dólares ok en pijamas vamos a ver pijamas no porque también eso rebajó se me olvidaba decirles lo más importante vean para mí yo llevo un stapler que ocupó uno mis chiquillos me perdieron el mío esto está en solamente 7 dólares tiene engrampador y luego tiene tape con su tape holder o sea la cosa para poner el tape sin olvidar lo más importante decirles que rebajaron los chocolates todo lo que es de el día de pascua en mis amigas ya rebajó este era de 5.50 lo tienen por 2.49 creo que este va a ser la misma cosa y estos tienen cajeta adentro quiero decir o caramelo y las bolsitas pequeñitas están a solo 1.99 este es puro chocolate que rico si tienen compra conmigo y me pueden decir de dónde soy yo mis amigas les mando unos chocolatitos no les garantizo que el conejo vaya así va a ir todo derretido se va a mirar como un conejito todo deforme pero bueno les envío una bolsita de chocolates una grande ok aquí estamos ya en las pijamas pero es como cacarriéndome sola pasa la gente y se me queda viendo ok aquí están estas que son extra pequeños son de 9 dólares original eran de 12 mis amigas también los calzones van a rebajar ok vean esta no tiene manguita súper curiosita esta es de la marca esta marca felina era de 16 y lo tienen por solamente 11 dólares todo esto es pequeño ok viene así y viene con su pantaloncito que queda arriba del tobillo esta es en floreadito de laura ashley eran de 17 las tienen por 12 igual con el pantaloncito así arriba del tobillo esta es la misma cosa otra con el pantalón arriba del tobillo estaban en 17 las tienen por 11.99 como pueden ver el pantalón corto beauty rest era de 16 la tienen por 11 sin manga pero este el pantalón si es largo y es amplio debajo que no tiene resorte y otras que están en 12 dólares original eran de 17 corta también mis amigas ya llegamos a lo mediano están estas de beauty rest que tiene el pantalón largo también sin elástico en 11 dólares calvin en mediano estas estaban en 25 y la rebajaron a solamente 17 dólares sin manga pantalón amplio largo talia sodi que está en 10 dólares original esta era de 15 esta ya la miramos 11 dólares por esta que también ya la miramos en más pequeño otra calvin que está en 13 dólares original esta era de 18 y esta trae chorecito ok ya la miramos un pantaloncito de la marca en mediano ay este no está rebajado está en 20 dólares pero están calientitos no me gusta ahorita con el calor que está haciendo aquí no lo soportaría tamaño grande tienen este que es de la marca calvin está en 17 dólares precio original era de 22 así es la blusita el pantalón con el elástico abajo y su seca por donde quiera otra sueltecita en 13 dólares ah no son 12 12 original era de 17 cortito la misma calvin que ya miramos y está por 18 esta también ya la miramos 10 dólares por esta está como silky como sedado no sedado como seda se siente muy muy suavecito este de 10 dólares original era de 15 asedado asedo asedo era lo que yo estaba pensando asedo es cuando algo se echó a perder 10 dólares por esta mis señas y llegamos a lo extra grande que solamente tienen tres piezas pero pues también no se ha terminado de rebajar esta sección otra sección que se rebajó serían todos los accesorios de mujer como ya les había dicho y eso incluye las carteritas aquí tienen estos llaveritos de chamehill figure eran de 13 los tienen por 8.99 son tarjetitos pero traen el llaverito ahí son así aquí creo tienen otro 9 dólares original era de 13 estos fue los que mire que más rebajaron otro 9 dólares tienen que buscarle mis amigas esto de andar en un lado se trata de menearle para arriba darle para abajo revisar todo lo que hay igual 9 dólares en rojo y ¿será que este? no a este lado hay más ven ya se llevaron unas carteritas que rebajaron ya no están ya volaron estas pequeñitas así se abren de aquí y tienen todo ese espacio dentro estas son de no se le mira el precio 10 dólares original eran de 15 lo tienen en negro en azul navy estas de algo se me hicieron muy bonitas son de 13 dólares pero de todas maneras están bellas están a precio completo miren que tienen otra igual 13 dólares y aquí están todas estas que les digo que fueron las que rebajaron bueno esta no esta tampoco estas es que estas están casi recién llegadas en esta se me hizo bonita la que está aquí de la marca Tommy no está rebajada mis amigas pero está hermosa tiene cremita y creo que negro un cierre 17 dólares náutica de 11 dólares otra náutica esta sí está rebajada era de 11 y la tienen por 8 dólares se siente muy bien hecha porque hay unas náuticas que están como aplasticadas de esta no otra rebajada que está a 13 dólares original esta era de 17 de la marca Tommy vean así es otra etiqueta rosadita que es de 6 dólares precio original de ella era de 8 estas creo que son las que se sienten como como plástico muy delgadito son de 12 dólares pero esta no se siente así ok mis amigas creo que nos vamos que el eterno me las bendiga ya saben ya saben que fue lo que se rebajó si vienen a la tienda y revisan todo 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 esto que tiene conejitos que tiene colores así todo esto va a haber rebajado 1.99 caramelo 2.50 y los caramelos 2.50 trato de no comer dulce mis amigas 2.50 trato ok pero de repente si me he hecho un dulcecito a la boca 1.99 las casitas de esas por 4.50 estos son estas como gomitas 1.99 rico todo ok espero que hayan disfrutado este lunes de rebajas nos miramos mañana adiós estos son de café mis amigas están ricos 5 dólares